La Fundación Carlos Slim participará con la disponibilidad de los recursos en complemento con los gobiernos de los países para iniciar el proceso de producción de 150 millones de dosis con posibilidad de incrementarse a 250 millones, sin fines de lucro y sin beneficio económico, buscando que su disponibilidad sea a precios muy accesibles. Gracias.